Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. La Lupa Ara de Mar y Encerpa para definir la prestación del servicio de aseo. La actual administración de Encerpa denunció que ese contrato era leorino, y hoy el Tribunal de Arauca le da la razón. Dos nuevos homicidios se presentaron en el municipio de Saravena, uno en el área rural y el otro en el casco urbano. Unidad Nacional de Gestión de Riesgo entregará los trabajos del dique perimetral en el mes de marzo. Con esa obra Arauca, no se vuelve a inundar en el sector de la curva de Mota. Defensores públicos de Arauca protestaron en contra del defensor del pueblo a nivel nacional. No están de acuerdo con la apertura de la convocatoria para defensores. Dos grandes mega obras se necesitarán a la alcaldía de Arauca en el municipio capital. Se trata de una vía peatonal hacia el Colegio Santa Teresita y el Megacolegio en Playitas. Comunidad de los asentamientos tiene disponible una bolqueta para llevar las basuras al relleno sanitario. Solo esperan la autorización de Encerpa y EMAR. Y el Tribunal Administrativo de Arauca falló en primera instancia a Acción Popular y ordena la nulidad del contrato entre Encerpa y EMAR. Consejo de Arauca tenía que autorizar la terciarización del servicio de aseo. El Tribunal Administrativo de Arauca falló en primera instancia a Acción Popular y ordena la nulidad del contrato entre la empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa y la de Aseo, EMAR. La decisión tiene también apelación. Efectivamente, se instauró ya hace algo más de dos años por parte de un ciudadano una acción popular en donde cuestionaban el contrato que suscribió Encerpa con EMAR para la operación y manejo del servicio de aseo público en la ciudad de Arauca. La sala de decisión del Tribunal Administrativo de Arauca, con el voto favorable de los tres magistrados y siendo oponente, la magistrada Jenisa Mariana López Blanco, decidió dejar sin efecto ese contrato. Porque se encontró que violaba el principio de moralidad administrativa. Según el presidente del Tribunal Administrativo de Arauca, esta decisión tiene como efecto un año. Estableció, para que no hubiera un corte abrupto del servicio, que esa decisión tiene efectos durante un año. Es decir, el contrato pierde sus efectos al año de haberse proferido, del momento en que quede ejecutariada esa sentencia. En ese lapso, en ese interregno de un año, EMAR debe seguir prestando el servicio y Encerpa y el municipio de Arauca adoptar todas las medidas jurídicas, contractuales, que correspondan para asegurar que cuando retomen la titularidad del servicio, ya se tenga una decisión respecto de quién continúa con ese servicio. Que puede ser el mismo municipio, ya directamente o a través de una empresa de servicios públicos oficial, privada o mixta, según la decisión que adopten. La empresa de aseo de Arauca, EMAR, le queda el recurso de apelación y estiría al Consejo de Estado. Tanto EMAR como Encerpa y como el municipio de Arauca, que eran las entidades demandadas, pueden interponer el recurso de apelación, con lo cual esta decisión no quedaría todavía en firme y se remitiría el proceso al Consejo de Estado para que en segunda instancia adopte la providencia de manera definitiva. También se conformó un comité de verificación en esta decisión del fallo. Hace referencia usted al comité de verificación, pero como la sentencia, si se presenta el recurso de apelación, no quedaría en firme, pues no es ejecutable ninguna de las decisiones que adoptó. Es decir, el contrato no empieza a perder sus efectos, a contarse el lapso que se dio a partir de ahora, ni el comité de verificación entraría a operar, por cuanto habría que esperar que el Consejo de Estado decida el recurso de apelación. La sala plena del Tribunal de Arauca tuvo como argumento en este fallo, porque Encerpa no envió al Consejo Municipal para que lo autorizaran. Se encontró que Encerpa no podía entregar el manejo del servicio en la forma como lo hizo, sin recurrir al Consejo Municipal y al Alcalde Municipal, que eran las autoridades que podían disponer sobre ese asunto. Y si en gracia de discusión se aceptara que Encerpa lo podía hacer, tenía la obligación de haberlo hecho a través de una licitación pública, que es el mandato por disposición especial que establece la Ley 142 de 1994. De manera que, al actuar sin competencia para entregar un servicio, y al haber también vulnerado el principio que le exigía realizar una licitación pública, pues violaba algunas disposiciones normativas, y con ello entonces se encontró que se vulneró el principio del derecho de moralidad administrativa, lo cual condujo a esa decisión. Ahora habrá que esperar qué decisión toma la empresa de aseo de Arauca, EMAR, si decide apelar el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Arauca. Y el exconcejal de Arauca, Daniel Cruz, fue quien interpuso la acción popular contra el contrato de servicio de aseo entre Encerpa y EMAR. Ahora esperan que el municipio de Arauca la recolecte. Noticias La Lupa Araucana dialogó con Daniel Cruz, exconcejal de Arauca, quien fue quien interpuso la acción popular ante el Tribunal Administrativo de Arauca la irregularidad del contrato del servicio de aseo de Arauca. Bueno, ese es un fallo que más que beneficiarme a mí, beneficia a la comunidad araucana. Luego, como todos sabemos, es un servicio que se viene prestando de forma precaria, en pésimas condiciones, y aquí el gran ganador es el pueblo de Arauca, no quien interpuso la acción popular que fui yo. Según Daniel Cruz, el fallo en primera instancia dice que en un año se debe dar por terminado este contrato. El fallo en primera instancia ordena que en el lapso, que una vez ejecutoriada la sentencia, en un lapso de un año se declare cese en los efectos del contrato y el municipio de Arauca y Encerpa adopten la prestación del servicio de aseo, ya sea a través de una empresa pública, una empresa privada o una empresa de economía mixta. Si alguna de las dos empresas apela a la decisión del tribunal, iría al Consejo de Estado. Bueno, en caso de que alguno de los accionados interponga recursos de apelación, este subirá al Consejo de Estado, que es el superior del tribunal, y tendremos que esperar que el Consejo de Estado ratifique, modifique o varíe la decisión que se tomó en primera instancia. La recolección de la basura del municipio de Arauca podría volver a ser responsabilidad de la empresa de Encerpa. En este momento yo creo que sí se viene haciendo un trabajo con el señor alcalde del municipio de Arauca. En reiteradas ocasiones se han realizado reuniones para mejorar la calidad en la prestación del servicio de aseo. El alcalde ya tiene conocimiento del fallo. Tal como lo indica el fallo, se debe crear un comité de verificación. En dicho comité de verificación, el suscrito tiene un puesto en él para hacerle seguimiento a cómo va a ser la prestación del servicio de aseo una vez EMAR lo entregue al municipio. El demandante argumentó que la entrega del servicio de aseo a una empresa privada era ilegal. Y la empresa Encerpa de la actual administración siempre denunció que este contrato era ilegal. Hoy en día el Tribunal Administrativo de Arauca le da la razón. La empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa de la administración actual denunció que este contrato era ilegal y la empresa de aseo de Arauca EMAR no cumplía con la buena prestación del servicio. Básicamente nosotros veníamos coadyuvando la parte del accionante desde que nosotros asumimos esta nueva administración en pro para buscar una mejoría en la eficiencia de la prestación del servicio. Pues bueno, esto da unos resultados que más que todo de gestión administrativa lo da es por el mal trámite o mal procedimientos legales que se hicieron al momento de tercerizar este servicio. Dentro de la entidad, así como lo plantea el Tribunal Administrativo. Desafortunadamente, de pronto por un afán de conseguir unos resultados a través de que en ese tiempo también existía una mala prestación del servicio prestado por el operador que era directamente Encerpa, se buscó una solución afanosa. Y esa solución implica ahorita un desgaste administrativo, un desgaste que generó y está generando problemas en la prestación del servicio de aseo y lo más grave es con un privado que querían legalizar a través de una contratación que se podría llamar directa y que obviamente la ley exige que fuera a través de la ley 80. Para el gerente, Encerpa solo espera la ejecutoria del fallo del Tribunal Administrativo de Arauca. Voy a esperar es la ejecutoria del fallo, es la que demuestra ya la puesta en firme de la decisión del Tribunal y empezar con la junta que fue creada por el Tribunal, donde participan varios entes, está la Procuraduría, está la Superintendencia, está el mismo EMAR, está la Alcaldía Encerpa, Corporinoquia, para poder adelantar todos los trámites de esa entrega, de esa retoma del servicio por parte del municipio y su operador especializado que es Encerpa. Según el gerente de Encerpa, la empresa cuenta con su parque automotor para la recolección de la basura. Sí, desde el punto de vista que se empieza a trabajar desde la recolección de basura de los asentamientos urbanos ilegales, Encerpa empieza a actualizar su parque automotor a través del mantenimiento de los vehículos y obviamente contamos también con el personal y la experiencia. El fallo del Tribunal Administrativo de Arauca les ha dado un año, tanto Encerpa como EMAR. Sí, han dado un año para poder retomar el tema, aunque estamos haciendo el estudio jurídico y se podría traducir, aunque todavía no es confirmado, en que podría ser menor el tiempo. De inmediato, el alcalde de Arauca convocó al gerente de Encerpa para buscar y analizar el fallo del tribunal donde devuelva la prestación del servicio de aseo al municipio. Sí, esta mañana temprano él nos citó, obviamente para poder debatir este tema, me dio unas tareas específicas desde el estudio jurídico del fallo y desde la puesta en marcha del área de aseo, o sea, desde el aparato financiero, desde el aparato logístico y operativo de la empresa para volver a asumir la prestación del servicio. La empresa de Encerpa iniciará a hacer los respectivos estudios para poder conformar el equipo que estaría a cargo de la recolección de la basura. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La Lupa Araucana El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca Y dos nuevas muertes violentas se presentaron en el municipio de Saravena. En el municipio de Saravena se presentaron dos nuevos homicidios, uno en la zona rural y el otro en la urbana. Autoridades realizan investigaciones sobre quienes estarían detrás de estos asesinatos. Se recibió información en horas de la noche de dos cuerpos sin vidas, uno en el sector de La Unión, ahí en zona semiurbana del municipio de Saravena y otro en la vereda Puerto Lleras. Son dos cuerpos que ya están identificados, ciudadanos de uno de 41 y otro de 44 años de edad, presentan impactos de arma de fuego, son trasladados al casco urbano propiamente para realizar la inspección de cadáver por cuenta de los funcionarios de policía judicial y estamos a la espera de esclarecer qué pudo ocurrir alrededor del asesinato de estos dos ciudadanos. La Policía Nacional investiga qué grupo al margen de la ley cometió estos dos homicidios. Que sepamos que alguien se lo haya atribuido, no lo conocemos, pero sí sabemos que hay una injerencia criminal de disidencias de las FARC y del ELN en el sector. A una de las personas que fue asesinada en el municipio de Saravena, los psiquiarios le dejaron un letrero. Eso toca evaluarlo, en algunos casos eso es para generarle asesor a los ciudadanos, algunos dicen que los colocan con el nombre, otros dicen que en otros casos colocan letreros donde dice que se los atribuye a cierto grupo al margen de la ley, o que son ladrones, o que porque se han dedicado a cometer delitos de abuso sexual con menores de edad. Entonces, no necesariamente todo se da al momento de la muerte de los ciudadanos, incluso esos letreros cualquier ciudadano lo puede colocar posteriormente, pero todo eso hará parte de la investigación que adelantará la Fiscalía General de la Nación. Hasta el momento no se sabe si existen grupos de limpieza o si se trataría de la guerrilla del ELN o FARC. No nos podemos atrever a asegurar eso hasta que no se adelanta la investigación correspondiente. El municipio de Saravena es quien presenta más homicidios en lo que va corrido del año. Y en el mes de marzo, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo entregará los trabajos del dique perimetral en la Curva de Mota y Cocojara. Funcionarios inspeccionaron los trabajos. La Dirección Nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo estaría terminando los trabajos del dique en el sector conocido como Cocojara y la Curva de Mota, donde el río se llevó el terraplén en esta zona rural. Efectivamente, están ya haciendo los toques finales para hacer la culminación de dichos cierres. En el día de ayer tuvimos la visita del canciller de Cancillería y del subdirector de manejo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la doctora también de interventoría de la unidad. Se hizo la visita con el señor gobernador y el señor alcalde para verificar las obras que están a punto de ser entregadas por parte de la unidad. También se ubicarán unos tres espuelones que hacen falta en este sector. Llegar a unos acuerdos entre la Administración Municipal, el gobernador y la Unidad Nacional para dos, tres espuelones que hacen falta terminar muy pequeños, pero que son de vital importancia para el aseguramiento de estas dos obras que se hicieron en este sector. Según Norberto Marín, con los trabajos realizados en el dique, en estos tramos, la Administración Municipal se quitaría el dolor de cabeza en temporada de invierno. Quedaron unas obras de protección muy bien elaboradas que garantizarán que por dicho sector no volveremos a tener problemas de desbordamiento del río por dichos sectores. La obra se estaría entregando aproximadamente en el mes de marzo. Supongo que en mes y medio, más o menos a mediados de marzo, es lo que ellos tienen planificado hacer la entrega de estas obras. El funcionario también dijo que en otros sectores del dique se están realizando algunos trabajos. Pues los otros sitios en los que ya está trabajando la Administración Municipal, lo que es el sector de Barullito, las obras de protección sobre el sector de Brisa del Puente, Monserrate y Clarinetero, que son los otros sectores donde se adelantan obras de protección también. Con la reparación del dique en varios tramos, se espera que este año, en la temporada de invierno, no se vuelva a inundar el municipio de Arauca. Y entre otras informaciones, los defensores públicos de la Defensoría del Pueblo protestaron en el Palacio de Justicia porque no están de acuerdo que se abran convocatorias. Veinte profesionales araucanos podrían quedar sin trabajo. Los abogados defensores públicos de la Defensoría del Pueblo Regional Arauca realizaron un plantón en las instalaciones del Palacio de Justicia porque no están de acuerdo con la convocatoria hecha por la entidad. La protesta básicamente tiene su eje en el hecho de que el señor Defensor Nacional del Pueblo ha abierto una convocatoria que le cuesta al Estado 6 mil millones de pesos para realizar los próximos contratos, argumentando que necesita tener en la Defensoría del Pueblo gente idónea. Ese es un mensaje que no consulta la realidad, ni mucho menos el bagaje que tenemos los defensores públicos, que iniciamos este nuevo sistema penal acusatorio en donde hemos sido pioneros y hemos posicionado a la Defensoría del Pueblo al más alto nivel de las entidades del Estado con mucha credibilidad. Según César Ortiz, vocero de los defensores públicos, ellos también han recibido capacitaciones de entidades internacionales. Y hemos recibido incluso formación por parte de entidades internacionales como la USAID, la Comunidad Económica Europea, nos ha formado, nos ha dado especialización en función de mejorar el servicio defensorial. Y el señor Defensor, en un acto grotesco, desconociendo nuestra idoneidad que no nos la da él, nos la da la universidad que nos graduó, nos la da la universidad que nos entregó título de posgrado, y desde luego nuestro ejercicio profesional en la labor defensorial, que ha sido de manera idónea, de manera satisfactoria para todos los usuarios del servicio. En Arauca quedarían aproximadamente unos 20 defensores públicos sin trabajo. En Arauca, lógicamente, no es tanto dimensionar los defensores públicos que somos, actualmente 20 defensores públicos, sino los usuarios del servicio, que van a ser los grandes perjudicados. La Defensoría Pública no puede ser objeto de politización, porque los derechos fundamentales hay que garantizárselo a la población vulnerable de este país, que es en última la beneficiaria del servicio. El vocero de los defensores públicos de Arauca le dice no a la convocatoria hecha por el Defensor del Pueblo Nacional. Nosotros le estamos diciendo al señor Defensor Nacional, no a la convocatoria, es que no es concurso, que si hubiera un concurso para proveernos en la planta de personal, no habría inconveniente alguno. Es simplemente un capricho de él, para politizar la entidad, para contratar a dedo a personas, que eso sí sería pues cuestionable, no sería yo el encargado de decirlo, bajo el pretexto de que no pasó la convocatoria, en consecuencia usted no va. Nosotros nos oponemos a esa clase de procedimientos. Los abogados protestaron durante la mañana al frente de las instalaciones del Palacio de Justicia de Arauca. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana.gmail.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. Y la Alcaldía de Arauca realizará varias obras durante la vigencia de 2019 en el municipio de Arauca. Una vía peatonal hacia el Colegio Santa Teresita y el Megacolegio en el barrio Playitas. La Administración Municipal para el año 2019 realizará varias obras en la capital araucana. Una de las primeras comunas beneficiadas es la número 3 con una vía peatonal. Venimos trabajando en muchos proyectos para el beneficio de la comunidad de Arauca. Es así como para la Comuna 3 hemos llevado desarrollo. Vienen unas obras importantísimas para allí. Como es un peatonal que va desde el sitio de Santa Teresita, de la esquina del Colegio de Santa Teresita. Esa es la calle 12 con carrera 24, creo, 23. Desde allí se van a iniciar unos trabajos hasta la Pedronell, hasta la avenida, donde le vamos a permitir a los transeúntes, al peatón, sobre todo al adulto mayor, a los estudiantes, a la mujer embarazada, de que se puedan movilizar de una forma más tranquila por este sector, ya que este es uno de los sectores donde más personas andan a pie en Arauca. Por eso, como alcalde, hemos invertido en que la movilidad en Arauca cada día sea mejor. El burgo maestro señaló que también se realizó la obra de la carrera 22 y se está terminando la de la carrera 20. Usted puede ver, por ejemplo, que impactamos también la carrera 22, desde la Esperanza hasta el 7 de agosto, casi hasta el Miramar, donde se ampliaron andenes, donde se corrigió la movilidad. En este sentido, venimos con otra obra importantísima en la carrera 20, donde la movilidad también se está viendo en una forma mucho más fluida, debido a que hemos agrandado todos los andenes. Le hemos permitido a los transeúntes, a los compradores de estos sectores, en que la movilidad cada día sea mejor en el municipio de Arauca. En eso, ando enfocado como alcalde, le queremos dejar a la administración que venga un municipio mucho más fluido en el tema de la movilidad, mucho más ordenado. En eso estoy trabajando y este proyecto que se le está garantizando a la Comuna 3, donde hemos hecho grandes inversiones y se van a seguir haciendo. También en los próximos días se socializará el contrato del megacolegio en Playitas. En los próximos días se va a socializar el megacolegio de Playitas. Ese ya es un hecho, ya se firmó el convenio y en los próximos días vamos a estar en la socialización para empezar con la construcción de este megacolegio, el primero en el municipio de Arauca, que va a quedar ahí en Playitas. También el año pasado, José Antonio, se hizo una avenida que tiene que ver, que va desde el Pedronel hasta Villaluz, una ampliación con sus andenes, dándole la movilidad y lo que queremos es tener esa trazabilidad, que vaya desde Santa Teresita, que vaya si quiere hasta el dique en Villaluz, para que la gente pueda hacer sus recorridos a pie y el transeúnte cada día tenga un mayor bienestar en cuanto a la movilidad. La administración municipal invertirá 14 mil millones de pesos en este megacolegio. Para el tema de Playitas, creo que ese colegio vale alrededor de 14 mil millones de pesos que se van a hacer allí. También viene la construcción de 204 viviendas en este sector, viene la construcción de una cancha de fútbol allá y en el tema para los peatones hay un proyecto que alcanza los mil millones de pesos para toda la Comuna 3. Así la administración municipal beneficiará a la Comuna 3 con esta gran infraestructura. Y los habitantes de los asentamientos en Arauca buscan que en Serpa y en Mar les autorice el depósito de la basura en el relleno sanitario. La comunidad consiguió una volqueta para transportar los residuos. Habitantes de los asentamientos del municipio de Arauca buscan que la empresa de Serpa y la de aseo de Arauca y en Mar les autorice llevar la basura al relleno sanitario. Hace como dos meses que allá en Serpa, que el contrato lo tenía en Serpa de recoger la basura de los asentamientos, pero como que se le terminó el contrato. Entonces ya hace dos meses que eso está contaminado, hay mucha basura por el lado del puente, por acá por el dique y por el lado de arriba del puente. La comunidad se unió para comprar el combustible para la volqueta y recoger la basura. Nosotros como comunidad, hay un amigo que tiene una volqueta del sector, nosotros le vamos a dar el combustible y nosotros como unidad vamos a recoger. Entonces venimos a pedirle el conocimiento a las empresas de Mar o en Serpa que nos dé el permiso para nosotros ir a botar esa basura por allá. Porque si la botamos por otro lado, hay los que hay la policía de ambiente, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. La basura completa más de dos meses frente de los asentamientos. Va para dos meses ya. ¿Y qué le han dicho las empresas? Las empresas han dicho que hoy están reunidos para ver si el contrato, eso durarán como otros meses más para al día recoger esa, ¿entiendes? Es un peligro que ahí pueden poner una bomba, ¿entiendes? ¿De nosotros estamos en un CAI? Estamos atrás de un CAI de la policía, atrás de, ¿entiendes? ¿Usted lo que necesita es que le autoricen que la basura la lleven al relleno sanitario? ¡Claro! Exactamente. Exactamente, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. La comunidad espera que Encerpa y Emar les autorice el depósito de la basura en el relleno sanitario del municipio de Arauca. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros mañana jueves a partir de las 6 y 30 p.m. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!